Vecinos de la calle Alfaro del centro de la ciudad se han organizado para decir no al cambio del medidor digital y el pago de energía eléctrica a través de las tarjetas inteligentes. En esa arteria, los vecinos han colocado en cartulinas u hojas blancas leyendas como En este domicilio no autorizamos el cambio de medidores digitales o no al cambio de medidores, para rechazar esta nueva forma de pago ofrecida por la Comisión Federal de Electricidad. Mercedes Ortiz, una de las personas que lleva años viviendo allí, asegura que no ha recibido ningún tipo de información respecto al funcionamiento de esas tarjetas que no están dispuestas a aceptar, pues para ella es más cómodo seguir pagando con su recibo y en el banco. Por aquí, por ejemplo, en toda la calle, nadie quiere. Ya has visto que ya hay muchos papelitos. Es que no dicen nada más, vienen y los cambian y se van. Entonces eso no se vale, mija. Primero deben de informarle a uno. Si a uno le conviene, acepta. Si no, no, mija. Agregó que ha escuchado quejas de que con esas tarjetas el cobro es mayor, por lo que insistió en que no las aceptará. Que me deje en mi medidor como siempre y voy y pago mi recibo y ya. ¿Dónde es que usted paga, dice? Aquí en el banco, mija. A dos cuadras de aquí, entre Lucio y Poeta. ¿Con su recibo? Con mi recibo voy y ya me lo cobro y ya. Se me hace más fácil. Ya no voy hasta allá, hasta la comisión, porque ya ves que está hasta allá abajo, hasta Allende o donde está Allende, ¿verdad? Entonces aquí me lo voy y ya también. María Luisa Barradas, otra de las vecinas, coincidió en que no quiere el medidor digital, pues hay dudas en la forma en la que funciona, además de que el cobro que se hace a través de las tarjetas es mayor que con el recibo. Bueno, que les llegan muy caras y que ahora sí no pueden pagar y que es mucho relajo y cositas así, ¿no? Yo hasta ahorita con los que tenemos nos sentimos bien, hemos estado bien, no hay problema, vas, pagas y así, mija. Digo, uno como gente ya grande, ¿no? Adulta, sabemos lo que hay y cómo va, cómo te dicen, evolucionando los días, el tiempo, todo lo que hay de estas encuestas que hacen. Nosotros no estamos de acuerdo, así que se vaya como estamos. Informó para Oye TV, Telmexel Miranda. Gracias.